Música Compartamos algunas de las portadas de los diarios de circulación nacional, otros extranacionales. Nuestro camarógrafo Leureña es productor, director, asistente, periodista, canillita, es todólogo. Señores y señores. Te faltó lo más importante. ¿El qué? Camarero. Veamos pues la portada del periódico El Caribe en su edición de hoy lunes 12 de agosto de este año 2013. El PLD admite que denuncias de corrupción lo erosionan. El partido reconoce que algunos funcionarios de las administraciones de Fernández parecían competir con empresarios. ¿Parecían? Parecían. Se convirtieron en empresarios. Osvaldo parecían. No, pero están citando lo que dijeron algunos miembros de ese partido. Sí, evidente. Entonces no le puede poner palabra en su boca, pero caramba, como están las cosas. Para que un partido te reconozca eso y no ha habido uno que haya sido sometido a la justicia de manera, de una forma trascendental que mande un mensaje a la población de que se está haciendo el trabajo. ¿Y qué puede, qué puede alegar ningún partido? Digo, primero no hay partido que pueda reclamar eso, porque tanto el reformista como el PRD cuando administraron la cosa pública fue lo mismo. Y tampoco hay nadie sometido abiertamente. Alguna gente medio chapucearon algún expediente, pero tampoco ni el reformista ni el PRD tiene a nadie sometido. Así que son todo harina del mismo costal. Tamayo reclama obras físicas y mejores servicios. Esa es la fotografía de portada del periódico El Caribe del día de hoy en cuestiones de demandas sociales. Fiscal de Puerto Plata confió allanamiento a un policía. El capitán Acosta no figura entre los oficiales cancelados. Eso es por el caso de la mulata tercera. Allenzo subo a Puerto Plata. Oye, que el fiscal o la fiscal confió a un policía del allanamiento. ¿Cómo qué? A eso no hay que seguir el reglamento. Eso se delega a eso. Eso es letra muerta. Qué buena pela. Y Francisco Dominguez Brito, que haga el favor, empieza a cancelar gente. Porque si eso no es para cancelar a esa o ese fiscal. El Conep apuesta a más empleos formales. Dice que 65% del empleo en el sector privado es informal. Gobierno sorteó efectos de la reforma fiscal. Durante el balance del primer año del periódico El Caribe, el presidente Danilo Medina inyectó energía a la economía desde que arrancó su mandato. Y finalmente, el orgullo dominicano se sintió en la ciudad de Nueva York. Miles de dominicanos se congregaron a lo largo de la sexta avenida para celebrar ayer el desfile nacional dominicano en Nueva York. Desfile muy colorido y muy emotivo que se lleva a cabo cada mes de agosto en el verano. Allí en la ciudad de Nueva York, la diáspora dominicana en los Estados Unidos, principalmente en esa zona triestatal del área norteamericana del noreste, se dan cita de una manera multitudinaria. Y ayer no fue la excepción. Entre otras, encontrar estas notas en el Caribe de la fecha. Pasemos a compartir algunas de las notas que hoy nos trae el listín diario. El listín diario de la fecha, el matutino centenario de la República Dominicana, está compartiendo importantes notas. Dice que el Ministerio de Interior y Policía cierra 31 centros de expendio de bebidas alcohólicas. No vienen aquí a Santiago. Los cierres fueron en el Distrito Nacional, Asua, La Romana, Bonao, San Juan, San Francisco, La Vega y la provincia de Santo Domingo. ¿Qué le dije? Que no vinieron aquí a Santiago. Se lo dije, ¿verdad? El cuarto de portada dice, políticos, empresarios y artistas se dan cita. Bloomberg y Abinader marchan en el desfile dominicano en Nueva York. Administradora de fondos de pensiones piden normas para los fondos de pensiones. Las administradores de fondos de pensiones AFP informaron que la ausencia de una norma que permita atenuar las fluctuaciones en la valoración de los instrumentos en los que invierten expone a los fondos de pensiones a ciclo de altas ganancias y altas pérdidas. ¡Oh! Aquí solo soy de las altas ganancias. ¿Qué dulce usted, pendejo? ¿Altas pérdidas y cuándo? ¿Altas ganancias? En el Aeropuerto Internacional de las Américas, Departamento Nacional de Investigaciones y Dirección Nacional de Control de Drogas desmantelan una red de tráfico de drogas. El Departamento Nacional de Investigaciones DNI atribuyó al dominicano Juan Francisco Peña, alias Giovanni, la dirección de la supuesta red de narcotráfico. Giovanni era encargado de colectar el dinero generado por las ventas y que obtenía un porciento de las ganancias que generaba dicha actividad ilícita. Reacción, jefe de la Policía Nacional asegura que seguirán la profilaxis. El jefe de la Policía Nacional, Mayor General Manuel Castro Castillo, dijo ayer que desde que asumió la dirección de ese cuerpo, viene dando muestras claras de su decisión de profundizar la limpieza de esa institución. General, tengo seis escobillones, pase a buscarlo para que trabaje con esa limpieza. Disculpe, menos retorio que más práctica. Danilo Medina ofrece apoyo a los productores de frutas, cacao y mermelada de Salcedo. Estuvo de visita el presidente por allá. Mueren dos jóvenes en un accidente en Cabarete. Tenemos una historia sobre el particular. Luguelín avanza a la semifinal del Mundial de Atletismo. Papa Francisco recibió al Cardenal López en una audiencia privada. Tú verás esa red hoy como revienta acabando con López Rodríguez. Tú verás la red hoy. Dice que a un año de gestión, en el orden económico, el gobierno pasa su primera gran prueba. Entre otras, son estas notas compartidas por el matutino listín diario de la fecha. Veamos la portada del diario La Prensa de la Ciudad de Nueva York y entenderá por qué en el día de ayer todo este desfile de lo que es la comunidad dominicana en esa diáspora es importante. Es importante porque la comunidad dominicana en la Ciudad de Nueva York es uno de los pilares de nuestro país, de ese país. En cuestiones económicas, en cuestiones políticas, en cuestiones de seguridad incluso, la comunidad dominicana realiza un aporte a diario que es reconocido por políticos norteamericanos y la influencia que tienen los dominicanos es innegable. Cómo dinamizan esa economía y ponen a mucha gente, don Yuzi, a trabajar. Dice la portada del diario La Prensa, por todo lo alto, dominicanos aprovechan tradicional desfile para pedir mejoras en Nueva York. Ahí vemos la foto de portada que le dedica este diario. En su totalidad, la portada, lo que es la comunidad dominicana en esa ciudad y al desfile. Y mira cómo ponderan que precisamente utilizan el marco de un desfile, de una fiesta de lo que es el orgullo dominicano, para pedir mejoras en términos sociales para los neoyorquinos. Realmente habla muy bien de esa comunidad, de nuestros compatriotas. en la ciudad de Nueva York. Vamos a ver lo que nos trae en el día de hoy el matutino, el diario libre, matutino de la fecha. Diario libre está compartiendo importantes notas en su edición. El matutino gratuito dice que los diputados tuvieron activa labor en el año 2012. No se sintió. Fungló de esa entidad consultiva de la ONU. Se quedó tarde, diario libre, con esa información. No, pero es también, sí, es que no han actualizado. Creímos que sí que había actualizado, pero no, no está actualizando la actualidad del diario libre, de la fecha. Vamos a chequear aquí, a ver si finalmente ellos lograron, ¿no? Sale la del jueves 8, la que está saliendo aquí. Estaba durmiendo. No, no, no. Imagínate usted. Jueves 8 es lo que está saliendo. Esta es la portada del día de hoy, don Yuse. Bien, dice que la jornada extendida se iniciará con 567 escuelas, casi 200 mil estudiantes, tendrán horario corrido. El orgullo criollo, foto de portada de los cientos, miles de dominicanos que se congregan para esta parada, como le llaman en Estados Unidos, a estos eventos, con la participación de múltiples dominicanos, bueno, y hispanos que se integran también a la actividad. Que siempre en el mes de julio hacen una, como le llaman, una parada, un desfile en el condado del Bronx, pero esta de agosto en Manhattan, en la sexta avenida, es la que realmente llama a miles de dominicanos a participar. El dominicano es canerísimo, le gusta empezar la fiesta en el Bronx, pero termina en Manhattan. Yo debo ser honesto y decir que he participado en ambos desfiles. En varias ocasiones he ido y he disfrutado muchísimo. La mayor parte de los dominicanos, si tienen tiempo, si no están trabajando, pues sacan el tiempo y arrancan para ambas actividades. Ramón Ramos Uría dice que la clave del éxito de la sirena es el trabajo. Bueno, condena a 20 años, pastor abusador, se refiere a un pastor que abusó de cuatro niños. Debieron darle 20 por cada niño, 20 años por cada niño. Entre otras son estas notas compartidas por el Diario Libre de la Fecha. ¡Gracias!